¿Dónde está mi calle? No puedes comprender No importa el reloj Puedo sentirlo ahora Mi cuerpo me pide más Preciso veros de solas En esa fruta de estallar No lo puedes comprender ¿Dónde está mi calle? No puedes comprender Y ya perdiste el control Puedo sentirlo ahora Mi cuerpo me pide más Preciso veros de solas Está por poder sentar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!